La Patota es el segundo largometraje del joven y talentoso director argentino Santiago Mitre. El filme es protagonizado por una poderosa Dolores Fonsi, quien da vida a Paulina, una abogada de futuro promisorio que decide dedicarse a la docencia en zonas rurales y marginales, donde, a las pocas semanas de comenzar su trabajo, es víctima de un ataque sexual por parte de una pandilla, situación que la hará cuestionarse y tomar una postura ante el mundo que la rodea.